Por las semifinales del Autumn Cup C 2018, Diego Manu Benz, actual número 1 indiscutido de la categoría, sirve ante Diego Vázquez. Manu Benz, quien ya ganara en el Summer Cup C 2018, y que, como decíamos, acredita la vanguardia de la categoría, es el máximo favorito para este segundo torneo en la categoría de iniciación. 15 iguales. Vale decir que Diego está terminando su raíz en la C1, al igual que en la C, ciertamente. Ya está en semifinales también de la categoría C1 en el Autumn. Y en el Winter Cup disputa la categoría C1, casi como cierre, quizás. Y la B, en la que sí es muy exigente su participación frente a apellidos de envergadura, como Comandian, Kurtzman, Javier Sosa, Fernando Delgadillo y demás. Primera semifinal para Diego Vázquez. Quien, desde hace, Diego, desde hace exactamente un año, se encuentra aprendiendo los rudimentos de la técnica para evolucionar en la categoría. Diego corresponde o pertenece al gran colectivo de jugadores que comparten protagonismo con Alejandro Abraham, José Mazota, los propios Fabio Coluccia y Leo Flores, que están participando en C1 también. Leandro Marcucci, Nicolás Mazocchi, un gran colectivo de jugadores que, exactamente un año, empezaron a competir y participar de la categoría de iniciación en capitanes. Diego, ciertamente, de todos ellos, con la excepción de Nico Mazocchi, que se ausentó por unos meses, esperemos que vuelva en el 2019. Diego, decía, es el primero en acceder a las semifinales de un torneo. Y en ello están Abraham, Mazota y Marcucci, particularmente. Grand drop shot de Diego, mejoró mucho la sensibilidad con las cuerdas. ¡Dios! Gran corrida. Estuve en la red. Ventaja resto para Diego, un verdadero batallador, guerrero total de la cancha, frente a Manu Benz, que es ciertamente un ejemplo amateur de Guillain-Borjo. ¡Gain para Diego Vázquez! Quiebra el saque de Manu Benz. Sigue adelante la ilusión de Diego por el ascenso a un partido decisivo histórico.